¿Cuál es? Es el agua azul, ya lo conoces, el agua metilada. Ah, sí, el drenaje, me acabo de acordar, sí, gracias. ¿Y por qué es eso? Sí, porque, como ya sabes, hacen ejercicio, toman agua, toman batido y caminan, el tercer día pueden seguir a conocer esta onda. Hola a todos, bienvenido a un programa de All About Health, donde hablamos todos sobre la salud. Hola a todos, estamos aquí con Catalina Hoy, nuestra coordinadora de las pacientes de España. Bienvenido, Catalina. Hola, gracias, Emisi, como dice mi colega. Soy la coordinadora de pacientes hispanohablantes de la clínica del Dr. G. Soy la persona que se ocupa de ellos en el proceso preoperatorio, posoperatorio e incluso durante su estadía acá en Estambul. Y tenemos mucha gente que viene de otros países a Turquía para operarse. Por algo es el primer tiempo aquí en Turquía, tienen preguntas antes de venir. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pueden reservar sus plazas aquí? Sí, una de las preguntas más comunes que tienen los pacientes es, ¿cómo es el proceso? ¿Qué pasa desde el principio hasta el final? Bueno, entonces, pues me gustaría contar. Al principio, todo el contacto se hace vía WhatsApp o Internet. Contactamos a todos los pacientes, nos aseguramos de que sean elegibles para la cirugía. Y hablan contigo. Sí, exacto. Hablan directamente conmigo. Todos los pacientes hispanohablantes entran en contacto conmigo. Entonces, después de verificar con el formulario médico de que son aptos para la cirugía y el Dr. Hassan Ardam dice, sí, es elegible para tal cirugía o es elegible para la otra cirugía o recomendamos tal, se le informa al paciente, digo, efectivamente eres elegible o no. Después comienza el proceso. Cuando ya está aprobado por el doctor, lo único que nos queda es definir fechas. ¿Cómo pueden decidir por las fechas? ¿Tenemos disponibilidades cada día? Bueno, depende de épocas. Por ejemplo, en verano es una época donde muchos pacientes suelen venir más, o sea, es una temporada donde trabajamos mucho. En invierno suele ser más calmado, pero es importante que las fechas sean un poco con anticipación. Obviamente, es mucho más fácil para nosotros adaptar una cirugía que se va a hacer en tres meses. Tenemos las flechas más flexibles. Pero si dice, no, quiero operarme en dos días, puede que no. Hay que mirar disponibilidad, siempre hay cancelaciones. Pero las fechas las determinamos mirando el sistema junto al paciente. Miramos si las fechas que él o ella tiene coinciden con nuestro sistema y definimos fechas. Y finalmente, cuando la fecha arriba, el paciente se viene aquí. Sí, entonces, ese es el segundo proceso, la llegada del paciente. El paciente, lo único que tiene que hacer es montarse al avión y aterrizar. Desde el momento que aterriza, está en nuestras manos. Nuestros conductores van, los recogen del aeropuerto y los traen la primera noche al hospital. Esa es una pregunta que viene mucho. Pregunta a los pacientes, voy a ir directamente al hospital. ¿Y por qué es eso? Sí, porque, como ya sabes, los pacientes tienen que hacer las pruebas preoperatorias la noche. O sea, hacemos todo en un tiempo justo. Llegan por la noche y todas las pruebas que alcanzamos a hacer en la noche, para listarlos para la mañana, se hacen. Entonces, hay un electrofalograma de corazón, una tomografía, varias analíticas de sangre. Y los PCR, seguro. Ah, y los PCR, exacto. Y en esta época de pandemia, la PCR es muy importante también, exacto. Entonces, todos estos procesos se hacen, ahí mismo llegan. La noche la pasan en el hospital y ya para la mañana esperemos que todos los resultados estén a nuestras manos. Son visitados por el Dr. Hassanardam, obviamente. Así el doctor puede ver todos los resultados antes de encontrarse. Exacto, lo revisa, pregunta definitivamente al paciente si tiene información sobre la cirugía, si sabe cuál es el proceso, si no, se vuelve a explicar el proceso. Y bueno, procedemos con la cirugía. ¿Y cómo pasa el día de la cirugía? El día de la cirugía es relativamente rápido. Obviamente, es el día más difícil, pero es solamente un día. O sea, es un cambio de vida que realizamos en un día. Entonces, ¿cómo realizamos? Después de la endoscopia, si no hay ningún problema, procedemos a la cirugía. La cirugía dura entre una hora, hora y media, dependiendo de la cirugía. Después, los pacientes los subimos a sus habitaciones, pero no despiertan enseguida. Obviamente, se demoran una hora o dos horas en cobrar conciencia otra vez, despertarse totalmente de la anestesia. Y, por sorpresa, esta cirugía no es una cirugía de acostarse y no levantarse, sino que ahí mismo el paciente puede levantarse a caminar. Queremos que comience a caminar. ¿Cuándo levantamos los pacientes? Me dicen que se pueden levantar mismo cuatro horas, tres horas después. Sí, el mismo día de la cirugía, ya queremos que los pacientes se incorporen, o sea, se levanten y comiencen a caminar. Entre más rápido se movilizan y comienzan a caminar en el pasillo, en la habitación, y trabajar los ejercicios de respiración, que es el tri-flow, es una máquina con las tres bolitas. Esa es la magia de la cirugía, muy importante. ¿Y estos son duros por los pacientes para hacer en primer, no? Sí, bueno, depende. Hay pacientes que tienen una expansión pulmonar muy grande y, no sé, sorpresa, levanta las tres bolitas de una vez y muy fácil. Pero, generalmente, a los pacientes se les dificulta. Pero tienen que entender que este ejercicio, obviamente, les ayuda a expandir los pulmones, por lo tanto, empujar el diafragma y sacar los gases, que es lo que produce el dolor de esta cirugía. Entonces, las dos cosas a hacer después de la cirugía, que el paciente puede hacer su mismo, es caminar y también el ejercicio de... Sí, exacto. Las bolitas, el ejercicio de las bolitas y caminatas, muy importante, muy, muy importante. ¿Los alimentamos con el agua, solo el agua el primer día? El primer día son solamente sorbos de agua, son traguitos, pequeños traguitos de agua con la tapa de la botella, por ejemplo. Ya a partir del segundo día, comenzamos a incorporar los batidos de proteína, que son muy importantes para la recuperación. Esto solo una vez por el primer día postoperatorio, pero el segundo día lo haremos tres veces al día. Sí, exacto. A partir del segundo día del postoperatorio, comienza el periodo de dieta líquida, que llamamos, que es principalmente los batidos, que es muy importante, pero obviamente esperamos que los pacientes tomen agua, leche, caldo, caldo de carne o de pollo, sin carne, solamente el caldo. También puede ser jugos, pero muy poco, o sea, el jugo natural de frutas dulces, por ejemplo, por así decirlo. Antes de comenzar la dieta líquida, necesitamos hacer una última prueba postoperatoria. ¿Cuál es? Es el agua azul, ya lo conoces, el agua metilena. Ah, sí, el drenaje, me acabo de acordar, sí, gracias. Muy importante, el drenaje. Bueno, cuando salen los pacientes de la cirugía, tienen una pequeña bolsita, que es el drenaje, con eso controlamos que no hayan fugas. O sea, esto es uno de los temores más grandes de los pacientes, que piensan que las grapas se pueden abrir y pueden haber fugas. Bueno, eso, como te digo, lo controlamos con el drenaje. La mañana del segundo día... Antes de empezar la dieta líquida. Exacto, les damos un líquido de azul metano a los pacientes. No son muy fanáticos del sabor. Pero es importante. Pero es muy importante. Es un riesgo importante. Exacto, es un líquido muy pequeño que tenemos que tomar el riesgo para mirar que no haya ninguna fuga. Entonces, si en el drenaje no está el líquido azul, todo está bien. Y así, los primeros dos días están los más criticales después de la cirugía. Sí, los dos primeros días son los más críticos. Y esos dos días esperamos de los pacientes que hagan ejercicio, las bolitas y las caminatas. Si esos dos días los pacientes no se mueven y están acostados, el tiempo de recuperación se alarga. Es muy importante. ¿Cómo está con el dolor? ¿Cómo dicen tus pacientes después de la cirugía? ¿Cuándo sacan el dolor? ¿Cuándo sacan el gas? Bueno, justo después de la cirugía, como sabes, depende de cada persona, pero muchos pacientes se despiertan... Terrible. Terrible, o sea, llorando, piden a su mamá, piden a su papá. ¿Pero esto solo por dos horas o una hora? Las dos horas después de... O sea, es muy importante para sobre todo los acompañantes que vienen con los pacientes. Por favor, los acompañantes, no se preocupen. El paciente está bien, se los prometo. ¿Y los dan calmantes siempre? Exacto, damos muy buenos analgésicos, todo tipo de calmantes para el dolor. Pero, como decimos, lo más importante, aparte de los calmantes, es los ejercicios y las bolitas. Eso es lo que en realidad ayuda a bajar el dolor. Entonces, ¿el trabajo por el Yerisir es por el paciente hacer? Bueno, sí, como digo, uno del proceso más... O sea, lo que le digo a mis pacientes es, el proceso es 50 y 50. O sea, el primer 50% es definitivamente las mágicas manos del doctor Hassan Ardab. Están en las mejores manos de Turquía. Pero eso es solamente la cirugía. La cirugía sola no hace magia. O sea, la cirugía sola es solamente la mitad del proceso. Para la otra mitad, queremos totalmente el compromiso del paciente, qué tan serio está, qué tanto quiere llegar a su meta. También por sacar el dolor y también por perder el peso. Exacto, para todo. O sea, si el paciente está comprometido, está decidido que esta es su nueva vida, que quiere un cambio total, que ya no volverá a este peso, pues está definido y hará todo. Hará sus ejercicios, hará sus bolitas, seguirá su dieta al pie de la letra, nos avisará cuando tiene cosas que tiene que decirnos, nos avisará cada cosa que necesite saber, pero necesita poner de su parte. Si el paciente solamente se opera y corta contacto con nosotros... No podemos ayudarlos. Exacto. Entonces, el segundo día, nuestros pacientes empiezan la dieta líquida. ¿Y el tercer día, qué pasa? A partir del tercer día, pues ya les damos de alta. Obviamente, les preguntamos a los pacientes cómo se sienten. Si ya están de ánimos para seguir con su viaje sanitario acá en Estambul, les damos de alta y les quitamos el drenaje. ¿Y esto ayuda con el dolor? Sí, eso. El drenaje ayuda bastante a que los pacientes se sientan mejor. De hecho, como que les quita ese aspecto de cirugía que tienen. Entonces, cuando sale el drenaje, pues ya están listos para su nueva vida, puedo decirlo así. Y después, si están listos los pacientes, pueden irse al hotel. Sí, exacto. Y los días que quedan en el hotel, que son tres o cuatro, dependiendo de cuándo salen, bueno, pues son bienvenidos nuestros pacientes a comenzar a caminar y tomar agua. Y los batidos, conociendo Estambul, el Bósforo, la parte histórica, están totalmente en posición de poder salir y pasear y conocer. Ya no están, digamos, mal. O sea, ya el dolor se supone que debe haberse ido. Sí, los primeros dos días fueron como esperábamos. ¿Te preguntan frecuente si pueden ver la ciudad o pueden viajar? Sí, claro. Eso es lo primero que quieren saber. ¿Quieren saber si van a estar en condición de poder conocer la ciudad? Y digo, sí, perfectamente, sin ningún problema. Si los dos primeros días hacen ejercicio, toman agua, toman batido y caminan, el tercer día pueden salir a conocer Estambul. Hay dos o tres días más en hotel y el día antes de irse necesitamos verlos una otra vez. Sí, exacto. Para eso es la semana. O sea, la idea de, van a decir los pacientes, ¿para qué estamos una semana acá en Estambul si al tercer día ya estoy en un hotel y no estoy en el hospital? ¿Para qué? Por prevención. Para saber que están sanando bien, que están cicatrizando bien. Entonces, ¿cómo nos aseguramos? Después de estos días del hotel y turismo, el último día antes de subirse al avión los traemos otra vez al hospital, una última cita con el doctor Azzanardam, revisamos sus puntos, revisamos si tiene alguna queja, si va bien con la dieta, una última cita con la nutricionista para explicar el planning de tres meses que siguen que es muy importante, vital. Y después, si no hay ningún problema, enviamos nuestros pacientes al hotel ya listos para viajar el próximo día a su país. Los pacientes que vienen de España necesitan un último test PCR para irse. Ah, sí, las PCR. En esta época, en total, van a ser tres PCRs las que van a necesitar los pacientes. ¿Por qué? Porque necesitan una PCR para montarse al avión cuando vienen de España. Necesitamos otra PCR para ingresarlos al hospital requerido por el gobierno turco de salud. Para operar cada paciente necesitaremos que son negativos. que tengan una PCR ya hecha que llega a este país. Necesitamos nosotros obligatoriamente hacer otra. Entonces, ahí van dos PCRs. Y la tercera PCR para devolverse a su país que también la podemos hacer acá o se puede hacer en el aeropuerto dependiendo de cómo lo desee el paciente. generalmente lo que hacemos es enviamos la enfermera al hotel. Para la mayor comodidad de los pacientes enviamos la enfermera al hotel y hacemos la PCR en el hotel y tenemos los resultados para el próximo día antes del vuelo. Muchas gracias Caterina por tu tiempo conmigo. Esperamos que hay mucha información en este video por los pacientes que consideran venir aquí en Turquía y nos vemos una otra vez en All About Health. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.